Buenos días, nos encontramos con la diputada Fernanda Salazar, quien esta semana en tribuna presentó una iniciativa, si nos la puedes platicar. Hola, muy buen día a todas y a todos, bueno, contenta, la verdad es que hemos estado siendo muy incisivos con el tema de la protección civil, de los desastres naturales, de los atlas de riesgo, y bueno, hemos hecho bastantes visitas, tanto a Protección Civil como a los bomberos, que son quienes cuidan de nuestro patrimonio y de nuestras vidas. En este caso presentamos una iniciativa en donde buscamos que los bomberos tengan una mayor recaudación para poder operar. Como ustedes saben, o si no lo sabían, el equipo de bomberos no recibe ningún tipo de sueldo, es 100% voluntario, tienen grupos de jóvenes, están capacitándose constantemente, dan cursos para empresas incluso, y bueno, no reciben ningún tipo de remuneración para poder apoyarse o crecer de alguna manera. Entonces nosotros proponemos que ahora, desde movilidad, por cada placa, licencia que se expide a través del gobierno del estado, 50 pesos vayan etiquetados y se categorizan específicamente al grupo de voluntarios de los bomberos. ¿Cómo nace esta iniciativa? ¿Quién te la pido? Bueno, pues, todo inicia justamente cuando realizamos nuestro exhorto del Atlas de Riesgo. El Atlas de Riesgo es un, digamos, un mapa que se tiene que hacer a nivel estatal en donde dice dónde pueden ocurrir los desastres naturales, dónde es mejor poner los albergues, dónde es mejor localizar incluso al equipo de bomberos, justamente para fortalecer a los equipos de protección civil y a los bomberos que son los que actúan en estas emergencias. Entonces, visitamos también al grupo de bomberos, al patronato, a los voluntarios y justamente ellos nos decían la escasez que tienen ahorita en el tema de recursos para poder operar. De hecho, el patronato y los voluntarios nos mostraron cuántos uniformes tienen y únicamente cuentan con seis uniformes o cinco uniformes, si no me equivoco, para todos los voluntarios que existen. Entonces, definitivamente es algo que tenemos nosotros que considerar para que ellos puedan operar de mejor manera, para que incluso podamos, hay que pensar en grande, incluso pensar en otro camión para que puedan llegar a cualquier emergencia de mejor manera. Tenemos dos camiones en operación, tres me parece, uno protección civil y con eso operan prácticamente la zona conurbada que es Colima, Villa de Álvarez. ¿Y les confiesa en que se haga flot? Bueno, yo creo que si nos ponemos nosotros a realmente reflexionar que tenemos que apoyar a los grupos que ahorita son los que están dando solución a la ciudadanía, que son como Salud, que son los bomberos, que son los rescatistas, pues yo creo que sí podemos converger y llegar a consensos con los demás diputados y diputadas. ¿Has platicado con tus compañeros de la dictadura? Por lo pronto el bloque democrático está dentro de esta propuesta, estamos apoyando fuertemente esta iniciativa y con el grupo de Morena justamente ahorita estamos en algunas pláticas, yo creo que no va a haber problema para que lo puedan aprobar. No se afecten las finanzas estatales, ¿no? No, al final del día va a ser en el siguiente ejercicio y con las placas y licencias nuevas que se vayan a expedir por parte del gobierno del Estado y de movilidad. Sería a partir del ejercicio fiscal 2023. Así es. El mensaje final. Pues muchísimas gracias a todos, nosotros seguimos trabajando mucho en coordinación para darle solución a los temas, recordarles que seguimos con la entrega de insumos médicos, la gestión que hicimos en Estados Unidos de medio millón de pesos de insumos médicos, haremos una próxima en el materno infantil y también para las y los estudiantes de la Universidad de Colina. Retomando, ¿hay alguna gestión especial en Estados Unidos para los bomberos también? Pues podemos tocar, la verdad todavía no tenemos ese contacto, sabemos que el voluntariado y el patronato están tocando puertas también en otros estados para el tema específico de sus materiales, pero bueno, si ellos necesitan algo de apoyo en ese sentido, claro que también lo buscaremos. Ok, gracias. Gracias.